Que lindo está la mañana, de que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruidos señores Ya vieron siempre, en la luz del día nos dieron Levanta la piel de mañana, y mira que el amaneció Felicidades señores, bendiciones, un abrazo muy bien